Este miércoles tendrá lugar una jornada participativa Edusin, local de la Peña Flamenca San Roqueña. Esta jornada ha sido organizada por la Delegación de Participación Ciudadana que preside el concejal David Ramos. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha recordado que quieren conseguir esta financiación de 5 millones de euros para los próximos seis años, a los que se sumaría otro millón aportado por el Ayuntamiento. Para ello es imprescindible redactar un proyecto que cumpla con todos los requisitos. Uno de ellos es contar con una amplia participación ciudadana a la hora de aportar ideas. Indicó que la zona de los Olivillos, Simón Susarte y Vallecillo Luján agrupa unas 500 viviendas, muchas de ellas de medio siglo de antigüedad. Por lo tanto, se precisa una actuación integral que podría ser abordada con esta inversión total de seis millones de euros. El alcalde hace un llamamiento a la responsabilidad de colectivos y vecinos para participar en estos talleres sectoriales, donde aportar ideas que contribuyan a conseguir un proyecto que podría mejorar la calidad de vida de miles de sanroqueños y sanroqueñas. El Ayuntamiento está poniendo en marcha herramientas para propiciar la participación ciudadana en la redacción del proyecto que se presentará a la segunda convocatoria de las Ayudas Europeas de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Así, se ha incluido en el portal web municipal sanroque.es un buzón de sugerencias en el que los ciudadanos podrán aportar ideas para la mejora principalmente de los barrios de Simón Susarte y Los Olivillos, donde se pretende actuar con estas ayudas. También se ha colgado una encuesta con el mismo fin. En cuanto a estas jornadas del miércoles comenzarán con la bienvenida a cargo del alcalde, del teniente de alcalde de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, y del concejal de participación ciudadana. A continuación comenzarán las distintas mesas de trabajo sectoriales. Para participar es necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico participacionciudadana.es o llamando al teléfono 956-780106 extensión 2316. En la primera parte de las jornadas, hasta una pausa sobre las 7 de la tarde, en cada una de las mesas se expondrán las distintas temáticas y se realizará un primer diagnóstico, mientras que en la segunda parte se trazarán estrategias y se esbozarán sus desarrollos. Hay que recordar que las conclusiones de estos grupos de trabajo se completarán en otras jornadas a cargo de mesas de trabajo transversales, en las que también participarán los distintos colectivos ciudadanos. La estrategia San Roque Integra se centra en los barrios de Simón Susarte y Los Olivillos, buscando su integración en el casco histórico. Se toma como referencia el eje que constituye el Parque Simón Susarte en la calle Vallecillo Luján, incluyendo la mejora del Parque del Elegido, buscando también la mejora de la calle La Plata y su conexión con el centro histórico a través de la Plaza de Espartero.